¡Buenas chiquitos ricos! ¿Todo bien? Volvimos a Skum para llevar nuestra serie en paralelo con DayZ Así que vamos a manquear pero por dos Bien, acá vamos a estar con equipo completo porque vamos a contar con Fer, Leo y Cobra El mapa en su mayoría es PvE por lo que todo está en armonía, solo nos vamos a tener que preocupar por los zombies Pero el loot más power está en las zonas de PvP Primero lo que vamos a intentar lograr es hacernos fuertes en esta zona PvE, armar nuestra base, conseguir un vehículo Y ahí salir a golpear lo más duro que podamos a la zona PvP que seguramente va a estar llena de playas porque vemos cómo entra y sale en esos lugares Y como esta serie suele tener capítulos largos, lo voy a resumir lo más posible, obviamente sumando mi narración super sexy Así no se pierde ningún detalle y tampoco se vuelve algo monótono Después de lootear lo básico como para no andar como un puto cono de tránsito Me puse a buscar las mejores zonas que triangulen un par de bunkers militares para construir la base y además quedar cerca de un punto para comerciar Lo que no me esperaba era que iba a encontrarme con muchas casas de otros jugadores Que dicho sea de paso, están muy bien hechas En fin, el lugar me gustó, pero para empezar a construir iba a esperar a los chicos Mientras tanto, me preocupé por ir a lootear el bunkers más cercano, así ya al menos teníamos algo Aparecí en A3 No estoy tan lejos que llegamos Che, me estaba dando cuenta que los flacos limpiaron todos los zombies acá de la zona Y que no hay robots tampoco Y también por lo que estuve leyendo se quejan bastante por el lag Cuando recién reiniciaron andaba perfecto Ahora que pasó ya casi una hora y media Se está volviendo la gear fuerte ¿Tenía cargador esto para lootear o no? O sea, ¿Tenés que usar con cargadores las armas? O al estilo de Tzermas Sí, tenés que encontrar cargador de E3 Ok Y cargar la munición, todo muy parecido a DZ ¿DZ? No En breve hay que buscar donde esconderme acá dentro del bunker porque si no ni bien entre me voy a morir No sé, no, no. Otro Sabes que van a culiar los zombies, bueno Cierto que van a culiar los zombies, bueno Es cierto que van a culiar a los zombies, bueno Cierto que van a culiar los zombies, bueno Y si se ríe y explota Ok, voy a tener que buscar una mochila sí o sí porque se me está quedando chico los espacios para llevar cosas. Bueno, en este server tiene un poco más de loot de lo normal de lo que suelen tener los demás y medianamente se nota, yo pensé que iba a ser un poco más agresivo porque en Skunk suele costarte un poco más conseguir las cosas, pero bueno, no está siendo tan exagerado como yo creía. Bien, ya estoy en Tush. Dale. Aparecí ahora en... Oh, D3, estoy al norte. Muy al norte de mi posición. O estás en B2. Estoy a... Estamos a un cuadro de distancia, hacia abajo. Sí, dale tranqui, acordate, no es el mapa de DayZ que es exageradamente grande, pero el mapa de Skunk tiene unas dimensiones medianamente grandes y se te desgasta bastante el personaje en lo que vas corriendo de un extremo al otro, así que dale tranqui. Yo no acoto más, yo no voy a acotar más en mi vida, media hora hablando y después me doy cuenta que tiene que pulsar el botón. Vayan a la mierda los dos, no hablan los más. Qué feo, porque uno se quiere ofender y no puede uno. Claro, yo estoy haciendo... Yo estoy haciendo la guanta los chicos que están jugando. No me quieren hablar este hijo de puta. Claro, yo digo, qué forro. Yo qué raro fue que no me conteste, bueno, estará ocupado. No puede hacer dos cosas las ve. Qué mierda. Yo, bueno, Leo no me contesta porque todavía no renove la suscripción, no da saber a qué miedo le pasa. Y después conmigo, ah, es cierto, tengo que pulsar para hablar. Bueno, a ver, no importa. Bueno, vayan a hacer la mierda igual, digo, por la duda. Bueno, ya tengo la 9 milímetros cargada y lista. ¿Qué encontraste feo hasta ahora? Ahí estoy en el búnker, estoy empezando a lootear porque estaba todo looteado ya. Y... Bueno, mira qué bueno. Y en breve tengo que empezar a matar zombies. Y no tengo ganzuada como para abrir. Yo me voy de cabeza para allá, no sé cómo voy. No entiendo... Como no tiene flechita el puntito de mierda ese. Pero no tenés arriba para ver si es este o este o algo por el estilo? No, 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 no tiene. Ah, no te pusiste nada de supervivencia, por ejemplo. Me puse básico creo nomás. No sabía que se podía hacer eso. Ahí bajo. Ahí ya entendí. No sé cuánto tardaré, pero... Estoy brillando. Vayan aquí. Yo lo tengo por un rato acá. Mucho. Estoy cargando. Vengo del otro cargador más para la 9. Ya tengo lista. Está bastante por lo que veis. Estoy viendo un perro viejito que... Como es medio ciego, cuando te huele te reconoce recién. Y acaba de reconocer al dueño y se puso a saltar hacia el bloco. Oh, cuando mi perro llegue a esa edad yo se juro que me voy a sentir re mal. Uy, encima, pero falta una banda para ver. Uy, faltan como 8 años todavía. ¿Y culiado? Está virgen tu perro todavía. Ah, no sé si virgen. Virgen, pero... Está 0KM aún. No sé. A ver. ¿Con cuánto? ¿Con qué? Ah, yo te lo adoptaste antes de tiempo. Sí, lo adopté grande. Pero creo que yo tenía como 3 años cuando le cortaron las bolas. No sé si la habrás llegado a poner. ¿De qué servían los cigarrillos en este juego? Para vender. Te voy a meter el orto, hijo. Va a decir. Bueno, yo tengo chaqueta militar, pantalón militar, pistola... Te equipaste fuerte, ¿no? Un poquito nomás. Tengo 3 calibres 50, uno lo uso como encendedor. Uno lo uso como caña de pescar, hijo, y el otro... Tengo el pucho con él. Con el otro estoy armando la picada, así lo espiro al lío. Déjala. Noto otra chaqueta que me gusta más que la que tengo puesto. Che, el ojito, ¿qué vendría a ser? ¿Viste que aparece arriba el cuerpo? Un objeto bizarro que podés vender en algunos servidores. No creo que sea el caso. No, no. ¿Viste que en el cuerpo a tu izquierda, abajo? ¿Cuerpo a tu izquierda, abajo? Donde tenés todos los parámetros. Ah, no sé que sea el ojito. Arriba ahí, ¿viste? ¿Qué? Yo puedo romper el culo, abajo. Ja, ja. Mmm, guardalo. Lo deja ahí. Sí, bueno. Yo lo conservo. Lo burro de potasio. Bien, estoy... Uf, cómo tarda ahora. Venden una Chevy, Coupé, caída a pedazos, con un color de cada pueblo, oxidada. Me sirve. Son las mejores, bolas. Un millón trescientos mil pesos. Oh, chabón. ¿Cuánto vale la mía? Ah, tú ya me valen una locura, bol. La llanta, no más, ya creo que vale más que exactamente la chica. ¿Cuánto vale la llanta? Tienen... A ver, tirate un número. A ver si... Yo estimo que la llanta debe estar unos 500 mil pesos o la llanta sola sin cubierto. Las cuatro. ¿Cuánto? Las cuatro. Ah, las cuatro. ¿Cómo te digo esto? Vos las trajiste importadas a esas, ¿no? Sí, sí, sí. Es que es la única opción que tenés porque son... A ver, son americanas, pero se dicen más en China, así que... A ver, vos dijiste... Es y no es. No estoy mentiendo. 500 lucas, dijiste, las cuatro. Serían 125 cada una. No. 180. No. 220. La mitad. La mitad entre los dos puntos que dijiste. 200 lucas. 2 por 4, 8. 800 lucas en llanta. 800 lucas en llanta. No tiene sentido esto. Yo la pagué a 500 dólares. ¿Vos ya llegaste con él, Leo? No, yo estoy entrando ya recién entregada. C3. No era más fácil suicidarse y aparecer en el coso. En el cuadrante de coso. ¿Te deja elegir el cuadrante? Ah, no. No, no. Ok. No, te deja elegir que estés en el mismo cuadrante. Ah, en el mismo cuadrante. Así era, sí, me acuerdo. Podés elegir tu mismo cuadrante y de ahí te tirarías en paracaídas. El tema que si te elige el mismo cuadrante y te coloca al sur, está hasta la bola. No, no entiendo. Porque recién te quita algo de plata, no sé qué, Choli. Te quitan los puntos de fama que hablamos recién. Claro, vos elegís, así era, vos elegís en el cuadrante. Tengo cero. Cero puntos de fama. Sí, pero podés tener un negativo una vez. Ah, no sabía. Bueno, eso no sabía. Media pila, media pila. No, 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 si no explico, con chonamadre. ¿Cómo lo vas a ver, loco? Estaba ahí jugando con él. Una pichila, vete. Ah, ahora sí, una mochila de senderismo. Eso me sirve. Y si me suicida, ¿ahora qué anda? Más vale que pueda elegir, boludo, ¿verdad? No, vieron que es la mochila. Pero que están muy lejos. No, no, pará, pará, escuchame. Podés elegir el mismo cuadrante donde morís. No podés elegir un cuadrante en particular. ¿El cuadrante donde muero? O sea, si votas en el cuadrante de C2, podés elegir C2. C2. Pero aleatorio te tira. Te va a posicionar en el aire, en alguna zona aleatoria. O sea, si tenés la suerte de estar al norte de C2, con el paracaídas podrías direccionarlo para quedar al sur. No sé si es la mitad de B2. No, no, entonces no. No me arriesgo, ya fue. Ya tu madre. Contigo un carador de Block 21. Necesito el Block 21. Casi. Lo último le tiré por la cabeza al son. Ah, va a dar una pinza ahí. Con shift y mayúscula correr automático, mira. Gracias, me había olvidado. Shift y... Y doble B, perdón. Y doble B. Nike, mayúscula. El shift y... Mensaje al día, please join the Discord rules, eventos, soportes. Ahí podrías preguntar qué onda en el Discord ese aún. Hola, qué onda. No, tiene que ser en inglés. Hey, what's up. Hey, what's up. Nigga. Lo chas de eso. Maneado de por vida. Dijo la palabra prohibida. ¿Qué dijiste, Fer? Nos sigue una cuenta que se llama Tesla Twitter. Ah, vi. Cuidado. Encontré una base, mira. Está lleno de bases de jugadores. No sé si se está burlando o realmente está tosiendo. A veces tengo mis dudas. No tendría sentido, sí. No, porque nadie dijo nada. No, hablamos sobre vos. Ah, ok. Yo hoy tengo una pregunta. No. De la Sófica. No. ¿Te gusta esa pregunta? Cuatro y media de la mañana. Chica, conchito, hermana. Cuatro y media. ¿Qué querés que hablemos? ¿De puta? No, nosotros no hablamos de puta. Porque si hablábamos de puta, estaríamos garchando. Nosotros somos tres virgos que están jugando en la computadora. O sea, que no vamos a hablar ni de mina ni de fútbol. Porque somos tres virgos. O sea, por eso somos amigos. Porque somos virgos. Vieron el partido. Si no somos virgos, estaríamos garchando. ¿Alguno está garchando? No. Sí. No, no, no. O sea, uno está casado, el otro lo tienen cagando, y el otro se masturra 5 veces por día. Mejor no claremos quién es quién. Claro, no. Claro. Lo dejamos ahí, dejamos. Dejamos ahí y todos nos vamos contentos. Espero que no des cuna que hay masturro todo el día. ¿Cómo te vas a poner en medio? Si no, sos negro, hijo de puta. No te veo. Ahí va arriba. No, arriba. Perdón, perdón. Sí, perdón. ¿Cómo te vas a poner en medio el camino? Son negro. A tres, a tres, a tres, a tres. Sos negro, no podés decidir. No, me lo llevé puesto al perro porque justo me levanté y estaba en el piso. Bueno, ¿cómo comentarles esto? No. ¿Ya? Mostra, mostra, mostra. Ya lo hablamos Nada, nada, encontré una M16 Y una miralográfica, así que ya tengo M16 con miralográfica, mochila de senderismo Pero no tenés cargador Y balas Balas sí, no tengo cargador Una bala, vas a poner, Julio No veo por qué no Bueno, tengo una pregunta filosófica A ver Si pudieran decidir Cualquier profesión No van a decir strippers porque todos sabemos que ninguno de nosotros Baila bien Si pudieran decidir cualquier profesión del mundo Sin importar la plata como cuestión esencial 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 La plata no es un punto esencial Y puede ser cualquier profesión del mundo ¿Qué elegirían? ¿Qué les gustaría hacer? Cualquier profesión del mundo Cualquier profesión que exista Y si no existe la pueden inventar Pero no, no van a ser mucho Ahí no existe el rey del mundo Jefe de Facebook Presidente Presidente de, claro De la Facebook Te cago en guita O sea, sería el presidente de Meta El CEO de Meta O sea, vos lo harías por la guita y por la guita elegí el más rico No, no, no El principio básico de trabajar Es tener plata Si uno tuviera plata No trabaja Bueno, pero lo elegiste por la plata O sea, es como que estás Si estás eligiendo a un chabón O sea, una profesión O un trabajo El tema sería que Elegíte el que más tiene guita y listo Porque Meta tiene mil millones de quilombos O sea, yo elegiría algo más tranquilo Y con más guita encima No, contó todo en mi trabajo Y si funciona, funciona Si no, no Y me llevo la plata que tengo en este momento No, no ¿Vos Leo? Pensando, che Estoy pensando ¿Stripper? Ah, no, no podía, ¿no? Mira, lo veo así ¿Vos viste, loco? Es más viable ser rey del mundo que stripper nosotros Sí, creo que sí Me parece que está disponible stripper ¿Están en Slayer? No, imposible No, no sé Uh, boludo, qué pregunta Astronauta es buena Astronauta, uff Astronauta, esa está buena Esa es muy buena Pero yo elegiría a... 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 Nel Astro O sea, el primero que hizo la luna No, no elegiría a Paz Segundo Porque hizo la luna O sea, el primero que hizo la luna Esa respuesta me gusta más que la he sido de meta Esa es la mía ¿De qué? ¿Y nada, tuvo elección? ¿No? Posta, ahora, no Algo que deje mucho... Alguno que tenga mucha plata Que gane mucha plata y listo No, porque la verdad es una cuestión No, si no es por plata O sea, si simplemente sería por Un trabajo que te guste Yo creo que... Sesionista Creo que eso está bueno Sesionista ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Sesionista Música ¿Pero qué tiene de particular? Y te pagan por ir a tocar dos acordes nomás Al estudio y ya O sea, a ver Hay un productor O hay un chabón Que no sabe tocar ningún instrumento Pero sabe de música Sabe leer partituras O sea, escribir partituras Y busca los músicos adecuados Para hacer una canción Y punto Sería como un productor musical No, el productor crea la música Yo estoy diciendo El sesionista es el que toca El que se la toca El que se la toca El productor, claro No, no, pero claro ¿Cómo me dijiste si se llama ese? Te contratan, te dicen Mira, tenés que tocar estos cuatro acordes Sí O esta base en batería Y ya está Moteo un minuto Porque uso la licuadora Ok, hace ruido todo, boludo Moteo un segundo Y voy a usar la moladora ¿Qué mierda estaba haciendo? A las cuatro y media de la mañana Lo que uno estoy armando un mueble Mira un ganache de armar un mueblecitos Ey, vivo solo Puedo hacer todo el ruido que quiera Encontré un candado Unas gafas Igualito a mí, bro Me gusta Me gustó Me gustó eso Equipar Está buena esa ches, ¿eh? Esa es linda, ¿eh? Soltar Equipar Un candado Supongo que Al pedo, ¿no? No, yo no Ya fue Los candados están buenos Porque te siguen para bloquear vehículos Para una casa Ahora creo que Lo primero que tenemos que Es Hacer parte Y bueno, unirnos Primero Tres juntitos Sí, hola Chabón ¿Qué onda? Estoy cargado en pelotubes A mí me gustaría Posta que no te pregunté Ah, me quedé pensando No, no, no No tiene ninguna Porque no me había pensado Supuse que Está de más Igual preguntarle Agente de inteligencia De algún país complicado ¿Complica? ¿Rusia? El Mosad de Israel No, no Yo tiro más por Israel Aunque técnicamente Israel no es un país Aunque puedas terminar con la cabeza cortada Pero yo agente de inteligencia A un país power Agente de inteligencia de la CIA De la KGB no sé Bueno, no sé Ahora no se llama más la KGB Pero La MI ¿Cómo se llama? La de Los británicos MI5 Ah, ni idea Yo ni hipotecar ¿Qué le parece que soy medita Para hacer esas cosas, boludo? La MI5 La CIA La Almazada Almazada Lo que se llama El almorzar Todo Uy, la almorzar Con mi está de gran Pero una sí me gustaría Uy, tengo una excesiva cantidad De cajas de municiones Quédate con las que sirvan Y Todo sirve Tengo demasiado loot arriba, boludo Estoy pronto a B2 Llegando ahí O sea, me transmití para ver algo Por lo menos Porque este hijo de puta se queda ¿Se la ve? Vale No tengo espacio para transmitirlo Esa excusa que moría Era una buena excusa ¿Cómo? Y vos preguntaste ¿Qué es ese ojito de mierda? Ah, es el de acá Ahí lo es No sé si lo es ¿Abajo a la izquierda? Sí Y hay que te vea un zombie Ah, bien El de la derecha Es la cantidad de ruidos Que estás haciendo Claro ¿Qué es lo de la Visión esa que? Epa ¿Qué pasó? Solamente con players O con ¿Qué visionerito? ¿Viste que no ves Y te pones en tercera persona Y miras para atrás? No, no Es con cualquier cosa Ah, con cualquier cosa Ok No No Ya de tu mamá Disparale Sí Vamos a aprovechar De usar el rifle Bueno Carga Porque es de una bala Bien No tenés el cargador Ok La venda en elito Sí Porque te pegaron ¿Cómo se usa esto? Anda a metabolismo Ah, a tratar ¿Puedes poner tratar primero? Sí, pero me parece que no te va Claro, me parece que no te va a alcanzar Elegí una No, ese uno igual No te preocupes No, no Dejala por las dudas Póratela por las dudas Eh, ponerlo Eh, buscar en los cuerpos Para ver si Yo diría que agarre la plata nomás Por las dudas que sean eso Bueno, no tengo espacio, che No, está bien Dejala Dejala La ropa entonces me dijiste que no Es de la pedo No, esa ropa no sirve nada Te falta el otro Te falta calle Le decía Y ahora no podés correr rápido Porque te vas a hacer mierda Lo mismo Cable No Táctico Bueno Igual, a ver Hace una cosa Agarra una de esas chaquetas Y ponetela Ya sé No te sirven de nada Pero por lo menos Creo que te pueden llegar a dar Aunque sea un... ¿Con quién es para cambiar el... Ah, con Doble click Hace doble click Yo estoy dando doble click acá Digo, ¿qué? No, no Equipar No, no Ahí está Ah, no me da Claro No, no entiendo nada Ojo de zombie ¿Para qué mierda sirve esto? Eso normalmente se vende Ah, sí, ni pack No corras muy rápido Porque te vas a hacer mierda Mira Hace una cosa Apreta Apreta tab Pone metabolismo Y fíjate Mira, si corres mucho Mira lo que pasa Corre rápido No corro más el por ¿No podés subir la ruedita? Ahí está Ahí está Mira, apreta tab Que baja ¿Está bajando o no? No veo nada Fíjate que ahí donde dice hemorragia Abajo Como que se va corriendo Hacia uno del lado Izquierda o derecha se corre ¿Aca? Sí Pero tenés que correr para ver Acá Me puse en... En un cruce de puertas A ver si... No sé que te pinta Revisar negro No, no Quiero verle Si de alguna manera Ah, no es fácil No, no vamos a encontrar más No, igual es grande El lugar Eh... Mirá, recién llegué Está re full Pagás mal Chabón Estás lindo Afuera, eh Oh, gracias Chiquitas ricos ¿Qué es este revólver? No sé Yo suelto lo que sé Tiro todo Si quiere me agacho Eso igual Ahí tenés una chaquetilla Disculpa que no combine Pero es lo mejor que encontré ¿Cómo explica la faldita? Toma Te doy mi revólver Tiene un colimador puesto No es lo más lindo Pero es... Práctico Ah, toma Bueno Ahí tenés un chaleco Ahí te doy munición Para el revólver Para que no me lo puedo equipar ¿Cómo mierda me lo equipó? Doble click Eh... Doble click Ah, algo pasa Porque no me lo deja Arriba se doble click Ah, tipo Verdad Ahí tenés munición En el piso Vale Para que te comas munición De 44 Voy a ir una caja más Soltá los... Acá tenemos ¿Qué me decís? No, no está bien ¿Estamos bien? Sí Estoy reperdido Mira, y acá tenés Una caja Esa tenés que desempaquetarla Para tener más munición Del 44 Pero por ahora está bien Así que no No desempaqueto Eh... La lanza la tiro a la mierda, ¿no? Siempre tenés que tener un arma Cuerpo a cuerpo Ok Ok Bueno Yo me quedo con la 9-11 Hay un colimador acá Si no querés ¿Listo? Eso ponerlo en el 3 Ah, listo Escuchame Esto es importante Cuando... Mirá Vos ponete... Apreta el 3 Ahora aprieta Tab Vos fíjate que tu arma Desapareció del lado izquierdo Ajá Bien Entonces si vos ocupás Ese espacio que está ahí Y cuando vuelvas a apretar el 3 Se te va a tirar el arma al piso Porque no va a tener lugar Donde guardarla Ok O sea que vos fíjate de... O sea, lo recomendable es que pongas el arma Abajo, 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 abajo Lo más abajo que puedas Ah, porque lo automático te lo lleva acá Claro Ok Muy bien, piensa el hijo de Armin Y al salir de acá Armamos el escuadrón Le dimos un nombre Y lo único que nos queda ahora Es armar nuestra base Pero eso nos va a quedar para el capítulo siguiente Bueno Eso fue todo por hoy Si les gustó el video No se vayan sin dejar su like Y suscribirse También pueden seguirnos en nuestras redes sociales Nos vemos la próxima